La jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad han determinado que las personas con capacidades diversas son sujetos plenos de derechos y de especial protección constitucional. Sin embargo, las personas con discapacidad constantemente se les vulnera sus derechos humanos, principalmente por la discriminación y las barreras actitudinales que llevan a degradar a esta población, sin entender que en realidad las personas con discapacidad son personas con capacidades diversas. Barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad Educación El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, en su artículo 13, literal C, señala que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos. Estoy tratando de entrar a la Universidad del Valle, en la parte de Historia, pero originalmente tengo problemas más que todo con el acceso, motivado a que no hay un lineamiento o un canon para las personas con discapacidad ingresar a la universidad. Yo tuve hace unos años un caso de un estudiante que la notaba aislada del salón, realmente no me percaté de que se usaba unas gafas muy gruesas, y solamente después de insistirle mucho en preguntarle cuál era la razón por la que se aislaba y no participaba, me confesó que no podía leer claramente los materiales que se repartieron en clase. Realmente sentí mucha pena porque debía haber previsto que algo pasaba más tempranamente, y solo a partir de allí pude empezar a imprimirle copias de los materiales en un tamaño mucho mayor. Sin embargo, pues logramos hacer esto y ella pudo integrarse de mejor manera a la clase. Vivienda digna La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consagra el principio de diseño universal, el cual va de la mano con el artículo 9 de la misma convención. Este concepto básicamente lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, las personas sin discapacidad pueden acceder, por ejemplo, a una estación del transporte masivo, con escaleras, pero una persona sin discapacidad también puede acceder a una estación de transporte masivo con rampas. Ahora, las personas con capacidades diversas no podrían acceder a una estación de transporte masivo que tuvieran escaleras, pero sí podrían acceder a una estación de transporte masivo que tuviera rampas. En ese orden de idea, lo que tenemos que entender por diseño universal es que es más beneficioso y las políticas del Estado deben centrarse en una arquitectura que permita la inclusión de todos. O sea, por ejemplo, a la hora de diseñar una estación de transporte masivo, es preferible que se diseñe con rampas que con escaleras, porque permite el acceso de mayor cantidad de población civil. Derecho laboral Artículo 27 de la Convención de las Personas con Discapacidad Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Hay barreras porque hemos venido notando con los otros compañeros que cuando vemos el vacante y vamos a solicitar ese vacante, dice que depende de la discapacidad que tenga, ellos comienzan a colocarle unos obstáculos y el decir de ellos que nos vamos a valer de la discapacidad de pronto para buscar una indemnización pensionalmente. Entonces, de pronto ellos se sostienen de darle trabajo a uno por esa condición de que ellos no pueden después despedir a una persona a si esté rindiendo mal laboralmente. Existen otras formas de discriminación, como el desconocimiento de otros tipos de discapacidades. Por ejemplo, la baja visión, un tipo de discapacidad invisibilizada. La gran parte de las personas con baja visión no llevamos ni lentes oscuros, ni un bastón para movilizarnos, entonces, por ende, no aparentamos tener una discapacidad. Aunque necesitamos asistencia en muchos medios, como en el transporte, como en las escuelas, en las universidades, en los ámbitos de salud, y en general nuestra vida diaria, como no tenemos ningún distintivo que nos represente como personas con discapacidad, entonces nos genera discriminación. Para esto, un grupo de personas con esta condición nos hemos reunido y hemos hecho el lanzamiento de la campaña, la cual adopta dos campañas internacionales. Una es lanzada por la Asociación Beguisar en España y es el logo y el botón de Tengo Baja Visión de que lo llevaremos sobrepuesto en la ropa a las personas que no usamos bastón o que no tenemos nada que nos identifique como personas con discapacidad visual. La otra campaña adoptada es una tomada de Argentina y Uruguay lanzada por la profesora Perla Mayo y pretende que los bastones de las personas con baja visión sean de color verde. Para eliminar las barreras actitudinales que fomentan la violación cotidiana y sistemática de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el primer paso es utilizar un lenguaje incluyente. El siguiente cuadro muestra la terminología correcta para referirse a diversos tipos de discapacidad. ¿Cómo podemos mitigar esta discriminación a través de la sensibilización social, a través de capacitar a profesores, incluso también a niños, a profesionales de todas las áreas, no solamente de la salud, sino también de la vida cotidiana en donde se permite la discapacidad como parte de la vida humana y que realmente cuando alguien tenga esa situación no lo vean como algo raro, sino simplemente como uno más?